Daniel Ortega impuso su voluntad a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional y ubicó a siete de sus fichas como magistrados, entre propietarios y suplentes, en el Consejo Supremo Electoral. El orteguismo, junto con sus aliados, reeligieron al sancionado Lumberto Campbell y a Mayra Salinas. La dictadura con ello mantendrá el control en el poder electoral, desoyendo los llamados de la comunidad internacional para garantizar personas respetables en unos posibles comicios generales en noviembre de 2021. El régimen también aprobó en lo general sin ningún cambio su propuesta de reforma electoral. No habrá observación nacional ni internacional, tampoco depuración del padrón electoral. La iniciativa fue avalada con 85 votos del oficialismo y sus colaboracionistas. La sorpresa la dio Brooklyn Rivera, representante de Yatama en el Parlamento, partido regional que forma parte de la coalición nacional. Rivera votó a favor de la continuidad de Lumberto Campbell, lo que fue catalogado como una puñalada para la oposición. Rivera argumentó que su respaldo no es representativo porque no haría la diferencia con los 70 que tiene seguros el FSLN y dijo que lo hacía porque con el sancionado magistrado los une una amistad, por lo cual minimizó que Estados Unidos vea a Campbell como un delincuente internacional, artífice de fraudes. Los grupos de oposición rechazaron la aprobación de la reforma electoral y aseguraron que con ello se aleja aún más la probabilidad de una salida democrática a la dictadura. Además, reprocharon la acción de Brooklyn Rivera al apoyar a un colaborador del régimen. La ley aprobada el día de hoy no le devuelve a la ciudadanía la confianza en el poder electoral ante la intención del régimen de imponerse a la fuerza. Nuestra respuesta debe ser la unidad de todos los nicaragüenses y de todas las fuerzas políticas. Es más de lo mismo, un órgano totalmente copado por los incondicionales de la familia Ortega Murillo. Ortega se equivoca, no podrá detener a un pueblo que anhela libertad y justicia. Queda en evidencia que no hay la más mínima voluntad de permitir dentro del Consejo Supremo Electoral ni siquiera una sola voz que se levante en contra del fraude electoral. Esa es la decisión que han tomado, esas son las consecuencias que tendrán que enfrentar frente a la historia y el pueblo de Nicaragua. La coalición nacional por su parte expresó a través de un comunicado que se plantea expulsar de sus filas a Brooklyn Rivera. Ese grupo opositor detalla que ese voto de Rivera constituye una infracción grave a los estatutos y código de ética de la coalición nacional, mereciendo el rechazo por parte de ese bloque opositor por estimar su actitud incompatible con el compromiso de las organizaciones integrantes de la coalición nacional de no favorecer directa o indirectamente a la dictadura.